Completamente en vivo, bienvenido sea usted al show en llamas, como no, pónganme ahí el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, eso, como no, una vez más en este queridísimo espacio, spot, estudio, industria, etcétera, Danilo Buelna, aquí un gusto como siempre, acompañado, claro que sí, como todos los sábados, bueno, como todos sus lunes, por nada más y nada menos que el ingeniero. Hola. The engineer, un aplauso para ti como te vengo. Hola. ¿Qué pedo? El día de hoy, en el show en llamas. El show en llamas. Estamos muy monodorcitos el día de hoy. Es que ando, ando malito, compadre. Andas malito. Sí, güey, no quería venir a chambear yo hoy, güey. ¿Pero qué pasó o qué? Pues es que, ¿sabes qué? Pues me, me fui, me fui de rumba, te decía. ¿De rumba? De rumba, güey, pues me, se me pasaron ahí, unas, se me atravesaron unas bebidas espirituosas y, y luego unas comidas no muy, no muy, ¿cómo vas a decirlo? Que no, no le dan mucha paz a mi estómago, por así decirlo. Ok. Estuvo bélico el encuentro. Sí, estuvo, sí, fue una batalla muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy bélica, pues, no sé. Sí, fue ni verga, fue ni verga, güey, la neta, sí. Me puse hasta el culo. Me puse hasta el culo. Y me metí cochinero. Y me metí. Y me hago responsable de eso. Me metí cosas por el hocico, güey. Y en la mañana siguiente, téngale su huacara en la regadera, güey. En la regadera. En la regadera. Bueno. Lo bueno es que estaba en la regadera. Sí, sí, sí. Yo la, la última vez que llegué a huacarearme a mi casa. Ajá. Fue en el pasillo. Uf. En la cama, güey. Estaba, estaba a nada, güey, de llegar al baño. Pero mi cuerpo dijo, no, güey. Pero ahorita platicamos más de eso. Bienvenidos. Bienvenidos al show en llamas. Al show. En llamas. En llamas. Estás tomando mate, güey. Estoy tomando mate, güey. Fíjate, la tercera mejor bebida del mundo. Ok, ya estamos, ya estamos haciendo el top. Ya estamos haciendo los tops aquí. Pero sí es la mejor bebida de todas esas bebidas que saben a pasto. Sí, es la mejor. A ver, yo, yo dejé mi macha, güey. Voy por él, güey, porque yo también estoy de mamador, cómo no. Aquí no mamamos, no dejamos que uno mame solo. Aquí acompañamos el mame de todo lo que sea verde, que según mi mamá, sabía pasto. El macha sabía pasto. El macha sabía pasto. Y qué rico, eh. Qué rico es el pasto. Es el pasto. Viva el pasto, güey. ¿De dónde venimos? No, pues no sé, güey. Ya, esos documentales no me los he aventado, güey. Pero. Si usted quiere ver más historias acerca de documentales que ha visto el ingeniero Carlos Casas aquí, por favor, sintonice el festival también. El festival de Comedia del Norte que ojalá. En algún punto de la existencia. Ya esté disponible para cuando salga este episodio. Ah, sí. Ojalá, ojalá. Si no, usted póngase al corriente. Claro que sí, un aplauso. So chingado. Un aplauso. Pero todavía, todavía no. Al fin nos pusimos a chambear. No es cierto, un saludo para todas las involucrades en el festival de Comedia del Norte. Claro que sí. Y prepárese porque pues quién sabe cuándo vaya a ser la siguiente edición. Pero. Al pendiente. Ya me dieron luz verde que sí se autoriza una siguiente edición. A huevo. No sabemos cuándo, ni cómo, ni quiénes. Pero. Pero. Al pendiente. Usted ahí, mire. Ahí. Ahí en Cocomedia se va a enterar. Es corrupto. Ahí donde sale toda esta información y así. Mate, macha. Mate, macha. Muy verde soy. Sí, claro. Muy ecofrío. Como la selección mexicana. Como la. Ponte la verde con Televisa. Decía, no. Ah, ya regalé un gol. Chingo. Otra madre, güey. Ya, tarjeta amarilla. Ya, ahorita empezando, güey. Empezando. Empezando, güey. Chingada madre. Toma, Daniel. Esto es para ti, mira. Deberíamos de poner un conteo así de. Tarjetas amarillas. De las tarjetas así. Cuántas. Así aquí. Ah, no. A este lado. Ah, sí. Hay que. Tarjetas amarillas. Rojas. Sí. Tarjeta amarilla para Daniel Owey en la primera del episodio del show en llamas. Empezamos fuertes, ¿eh? Sí, señor. Pero está bien, mira. Porque así ya durante el partido ya me voy midiendo y ya veo hasta qué punto puedo arriesgar un poquito más en lo que comento, ¿verdad? Sí, bueno. Pero a mí también me sacaron tarjeta amarilla en la semana, güey. Te sacaron una tarjeta amarilla extraoficial. Me sacaron una tarjeta amarilla. No, y uno de los grandes bebedores de mate de este mundo, güey. Luis Suárez. Uno más mejor que Luis Suárez. Más mejor. Más mejor. Probablemente La Cabra. El Goat. La Cabra. El Goat. Del Fucho. El Goat of all time. Del Fútbol Asociación. El verdadero fútbol. Sí, güey. ¿El único? El verdadero y el único. El único. Sí, güey. Me llegó ahí un mensajillo de qué pedo, güey. Y lo tenemos justamente en vivo aquí mismo en el Chihuahuan Llamas. Ah, tenemos un mensaje en vivo. Tenemos un mensaje en vivo directamente desde Miami. Miami. Nos sintoniza aquí, mira. Nos estamos conectando a... En completamente en vivo. Vía satélite, completamente en vivo. Vía satélite. A ver, vamos a poner en el... En cuanto encuentras cuál es. Sí, sí, sí. Aquí lo tengo ya. A la verga, ese no era. El culero. Pero nos acompaña en esta ocasión Lionel Andrés Messi Cuchitini. Lionel Andrés Messi Cuchitini, ¿cómo estás? Bienvenido al Chihuahuan Llamas Directamente. Y nada, la verdad que... Con la pena, ¿no? Que ha dicho eso porque... Todo el pueblo mexicano siempre me ha estado bien. Y me pareció, ¿no? Que te pareció así de fútbol, aquí en Latinoamérica, ¿no? Y pues nada, no estoy feliz. Pero Messi, o sea, es solamente la opinión de un fanático. O sea, no sé por qué tienes que... Portarte de esa manera. O sea, pues no... No dije nada que no fuera cierto, pues. Nada, como ya decía aquí a todo el pueblo que... Que fútbol alemán es lo más grande que hay cuando tiene ahí grandes momentos de fútbol mexicano, como cuando... ¿Como cuándo? Y también acá cuando... Exactamente, sí. Ah, y cuando Maradona, ¿cómo no? ¿Te acuerdas de Maradona? Como no olvidar cuando el Diego tuvo la oportunidad, ¿no? También tuvo ahí Guardiola, pero el Diego... ¿Cómo olvidar cuando le preguntaron, ¿no? Que si... Que viste que opinaba del fútbol mexicano, ¿no? Y pues como no olvidar su palabra cuando dijo... Grandes momentos del fútbol mexicano, Messi. Tienes toda la razón. Te externo mi... Más sincera disculpa, Messi. Una disculpa. Y espero... ¿Estás bien, Messi? Eh... ¿Qué mirá vos? ¿La pascha vos? ¿Anda pascha? Van al vende que juega al fútbol y termina metiendo pelotazo. Lionel Andrés, Messi, Cuchitini, directamente en vivo desde Miami, güey. ¿Desde Miami? Desde... ¡Ay, ya verga! ¡Ay, ya verga de Miami, güey! Yo no he ido a Miami, la verdad. Pero ¿cómo le ves que ya nos ve Messi, güey? Ya nos ve Messi. ¿Y quién falta, güey? Bueno, faltan muchos, la verdad. Nicolás Maduro, quizás. Próximo. No, no, ya no sé... ¡Chinga de madre, güey! No te... ¡Chinga de madre! Mira, estamos tablas. Ya... Empezamos mal, pero... ¿Para qué cambiamos? Es momento de cambiar, Daniel. Bueno... Estamos haciendo giras con los monitores y el audio. Pero bueno... Es momento de cambiar, Daniel. Cosas que pasan. Es momento de cambiar. ¿Y qué te parece si cambiamos de punto en la escaleta? Nos vamos directo en la información. Duro, directo y sin escalas. Vámonos pues con... Amoños. Daniel, ¿qué nos tienes preparado el día de hoy? Yo hoy les tengo preparada una historia de mi ranchito. Ah... No sé si aquí en Chihuahua esté algún mame con la traza de alguna ciudad o menos. Sí, claro. ¿Con qué? Está Ciudad Delicias. Ciudad Delicias. Ciudad Delicias es famosa. Un saludo para toda la gente de Delicias. Es famosa porque es de las ciudades mejor trazadas de todo México, según ellos. ¿De todo México? De todo México. No es cierto. Nomás son como tres círculos ahí y ya. ¿O sea, son tres círculos? Son como que círculos... Como... No sé, está raro, güey. Son como que círculos concéntricos y luego tienen así como que una placita en medio. No sé, está piratón. ¿No ha sido Delicias? Nunca... ¿No han tenido alguna duda? Algún día te llevo para que veas. Si usted quiere ir al show en Llamas en Delicias... Si usted quiere ir al show en Llamas en Delicias... Coméntelo. ¿Qué delicia sería tenerlo aquí en Delicias? Así ponga. Terete. Porque aquí, miren, vámonos. Vámonos. Ya empezamos. Ya empezamos. Pero este... Pero no, es de... Es el único mame que se tiene aquí, por lo menos en el estado. Pues en el estado donde yo soy originario está... Es decir, el Ayavirga. El Ayavirga. El... El culiacanazo. Ok. Tenemos aquí... Información. Información. Aquí está, miren. Mira, mira qué chulada. Porque a los mochis se le conoce mucho por la trama reticular que tiene estilotipo New York. ¿Y qué quiere decir trama reticular? Una trama. Señor arquitecto. Es decir, las vialidades. ¿Una rama con T? No, una trama. Ah, ok. Dios santo. Santo Cristo pastor. De aquí para arriba, compadre. Vámonos. Este... Una trama... ¿Qué quiere decir trama reticular? Una trama reticular es como... Como un piso, pues. Ok. Como una cuadrícula. Ok. Es decir, sus calles. Como un mosaico. Mosaico ortogonal. Ay, a ver. Ay, a poco tú, güey. Si aprendimos en el tecnológico. Ay, a ver. En el Eipsi, ¿no? En el... No, ITLM. Ok. En el Instituto Dinológico de los Mochis. De los Mochis. De la Monchiva. Saludo para todos los Mochis. Saludo para los Mochileros. ¿Cómo no? Entonces, pues allá está el mame de que... No, güey. Es que... Si sabes que los Mochis, güey. Está trazado por el mismo, güey. Que trazó Nueva York, güey. Ay, a verga. No es mames. ¿Neta? Así se dice, güey. No creo que sea cierto. No creo que el señor Albert C. Owen haya diseñado Nueva York. Pero está la referencia de que, pues, traen esa costumbre, ¿no? Ok. Entonces, para empezar a platicar de la historia, yo hice mi investigación. Ajá. Hicimos tarea aquí en el Chabón Llamas. Ya, yo hago mi tarea porque ya... Comprendo. Pues porque tengo que vivir y no me lo aprendo. No puedo vivir en un día y medio. Pero básicamente, esta idea de la revolucionaria retícula alrededor de las circulaciones peatonales y vehiculares en la ciudad de los Mochis, Sinaloa, tiene que ver por la visión. Yo no sé si vayas a considerarlo como héroe o villano. Ahorita podemos decidir. Pero el fundador de los Mochis, Sinaloa, se llama Benjamin Francis Johnston. Ok. Te voy a tratar un poquito de su historia. Originario de... De Nueva York. Ok. ¿De ahí nos vemos la diferencia? ¿De la ciudad de Nueva York o de... El estado en general? Supongo que del estado. No encontré más información. Ok. Literalmente, toda la información que hay de él es relacionada a los Mochis. O sea, sin los Mochis, este güey no existiría. Chale, güey. Y viceversa, creo yo. O sea, probablemente sí existiera, pero no se llamara los Mochis. Ok. Se llamara... Otra cosa. Por ejemplo, güey, los Mochis significa lugar de tortugas. No tengo idea por qué. ¿Nunca ha habido tortugas en los Mochis? Nomás en el parque Sinaloa. Ok. Pero no es como aquí Chihuahua, ¿no? Que hacen, pues, cosas de Chihuahuas para decorar de repente o... Muy bonitos que les quedan, ¿verdad? Uy, bien coquetones. Parecen alebrijos. Sí, va. Viva Chihuahua. A mí sí me gustan, güey. Sí, sí gustan los Chihuahuas. Sí, sí ven chidos. O sea, de repente así que hubo un tiempo en el que ahí en la... A la calle Libertad. Sí. En lo que le conocen coloquialmente como La Liber. The Liber. O creo que fue en La Victoria. No me acuerdo en qué pinche calle fue. Bueno, pusieron así como que varias estatuillas así como que... Hace ya un chingo. De perritos así chihuahuas. Y todos así como que pintados así como que en la cascada de base hacía hachi. Ah, con cosas... Simón, así alegóricas al estado. Alegóricas, ok. O sea, estaba muy verga, Simón. ¿Sí te agradaba ir? Sí, no. Era, pues, un... Un photo opportunity ahí. Tú decías, joder, es chihuahua. Ándale, sí. Joder, joder, soy ese. Yo soy ese. Yo soy ese. Yo tampoco soy de aquí, ¿verdad? Pero, pues, aprecia también... Sentirse de aquí. Sí, claro. ¿Cómo no? Yo soy el Julián Quiñones de Chihuahua, ¿sí te dije? El Julián Quiñones. Sí, el Julián Quiñones. Nacionalizado Chihuahua. Sí, güey, ya me adoptaron acá. El Julián. El Julián. Ya empezamos con la referencia. Bueno, empezamos con fútbol directamente. Siempre, hombre. Ya, usted sabe. Ya se sabe. Y si no lo entiende, está bien. No pasa nada. Se sabe que aquí hicimos fifas. Pero los mochis, compadre. Los mochis. El señor Benjamin Johnston, nacido en Nueva York, el 15 de diciembre de 1865. Sagitario. ¿15 de septiembre? 15 de diciembre. De diciembre. Sagitario. Ya desde ahí, miren, red flag. Chinga, dama. Falleció en Hong Kong el 9 de marzo de 1937. Ah, se fue para Hong Kong, el hijo de puta. No sé cómo llegó ahí. No encorté ninguna información, pero... Pues en barco, probablemente. Puede ser. Pero bueno. Pero más probable. Pero bueno. Es recordado por ser el fundador de la ciudad de los mochis. Y establecer un ingenio azúcar. Un ingenio azucarero en la región. Un ingenio azucarero. Ajá. O sea, se dedicó a producir azúcar. A trabajar la caña, a hacer alcohol y destilar y cosas así. Y es muy común que alguien de los mochis te diga, ah, cuando... O sea, que haga referencias al ingenio porque de repente varios días llovía la ceniza de la caña. Órale. Entonces se veía así como la ceniza cayendo por toda la ciudad. Órale, ok. Y se manchaba todo el mundo y así. Era muy bonito. Como de repente cuando... Cuando echa ceniza al popo y que se llena acá de ceniza puebla y... Allá, pues, por los alrededores. No sé si sea igual, güey. Esto era como... Eran como... File... Como... Como una carne seca... Más flácida. O sea, se veía como que... Como que nevaba o algo así. Sí. Órale. Como una nieve negra. Órale, qué curioso. Muy dark, pero... Sí, sí, sí. Pero estaba curioso. Ajá. Pero bueno, entonces, dice la historia, güey, que en sus ratos libres en Nueva York vendía por las calles periódicos para sostener la familia y cosas así, ya que era el hijo único. Y por las tardes acudía a una academia comercial en la cual él estudió, pues, legislación bancaria y se graduó como contador privado. Ah, ok. Así te venden la historia. Ajá. En 1890. No sabía que había contadores privados, fíjate. ¿No sabías que había contadores privados? No. Todos públicos. Pues sí, yo nomás conocía a los públicos. ¿Cuál será la diferencia? No tengo idea, la verdad. Contador privado. Pero mira. Ahí lo dejó. Déjalo en los comentarios. Si usted sabe, déjalo en los comentarios. Sí, cuéntenos. Aprendemos todos. Como aquí en el show en llamas. Como aquí en el show en llamas. Estamos aprendiendo de historia. En el show en llamas. En el show en llamas. Entonces, en 1890 llegó al norte de Sinaloa, atraído por la historia. Fue el proyecto de la ciudad del ingenio de su querero de Albert Kimsley Owen. Albert K. Owen, el güey que trazó la ciudad. Ok. Porque esta tú le dijo, güey, me mamo a Nueva York. Jálate este. Eh, güey. Eh, güey, la neta. Está bien, está bien verga en Nueva York, güey. Eh, está bien verga en Nueva York, güey. ¿Por qué no me lo traes para acá tú, güey? Tráetelo aquí, verga. Aquí te traemos una persona, güey. Y así. Y llegó al cabo. Ah, sí, mamá. No te caigo, güey. Fue al tata y la verga. Un tierrerío, loco. Un gatito, un periquito, tú cállate, va. Así lo dijo, güey. Entonces, pues vienen, hacen su business, güey. Y, eh, se asocian con un señor que se llama Zacarías Ochoa. Que era el dueño de un ingenio, pero más chiquito. Se dice, eh, bueno, es como un molino de azúcar. Ok. Pero se le conoce como, coloquialmente como trapiche. Ok. Entonces, se asocian, güey. Pero la manera en que Johnstone conoció a el señor Zacarías, güey, fue que en un viaje se toparon. Y el señor Johnstone tenía como 25 años. Y Zacarías dijo, ah, pues cállate a jalar, güey. Cállate a jalar en mecienda y todo el pedo. No, ¿no quieres una chamba, compré? Sí, ¿de qué jalas? ¿Cuándo te pagan? No vayas, güey. Te pago el día. Yo te pago el día. Yo te pago el día, güey. ¿Cómo ves, güey? Entonces dijo, ah, pues cállate. Está tu hijo fierro, no tengo nada que hacer. Ajá. Me gusta el proyecto, güey. Jalo. Me encanta chambear. Exacto. Porque no había de otra en ese entonces. Era chambear o chambear. ¿Qué digo? O tener 27 hijos. Y chambear. Era 1890, digo. Sí, güey. Está cabrón, imagínate. ¿Tú qué estabas haciendo en 1890? No, mames, güey. ¿Te acuerdas? Ni mi papá ni era así. ¿No crees? No, sí. Sí, güey, sí. Me salieron mal mis cuentas. ¿En 1890? Tu papá ni de pedo nació en 1890, güey. No, no, no. No, no, no. Estoy seguro que ahorita ha de haber como tres personas que vieron el año 1890, ahorita. Tres personas. Probablemente, quizás menos. Quizás ninguna. De lo que se perdieron, güey. Se perdieron del origen de esta persona. Fíjate. Pero bueno, lo curioso aquí es que de repente los socios del molino que tenía el señor Zacarías fallecieron. Uf. Nadie sabe cómo, nadie sabe por qué. Y era 1890. Y era 1890. Pero los dos fallecieron al mismo tiempo, güey. En el mismo tiempo en el que el señor Johnston consiguió una... ¿Cómo se dice? Pues hizo su marranito de 250 mil dólares para poder ser socio del señor Zacarías. ¿Concidencia o destino? Difícil de creer. Complicado, güey. Entonces, con el paso del tiempo empezaron a hacer negocios en los que el señor Zacarías, güey. Empezaba a quedarle mal porque sí era mucho lo que le exigía este güey. Y pues me imagino también que, o sea, en aquellos entonces todo lo alrededor de la caña de azúcar era un pinche negociazo, güey. Sí. O sea, acabas de hasta ron y no sé qué tanta mamada hacían con esa mamada, ¿no? Exacto, güey. Por eso dijeron, hay que... Hay que aprovechar el bug aquí. Y le metieron un putal, güey. Y pues pasa lo que siempre pasa, ¿no? Cuando fallece el dueño, pues vale verga todo y el negocio se va a la verga y etcétera. Pero bueno, en el 1901 construye... Por cuenta propia le ingenio azucarero de los mochis. Un predio que tiene más de 16 mil hectáreas. Y consiguiendo por parte del gobierno federal una concesión por parte del uso del agua del río Fuerte. Uno de los ríos que lleva más agua, güey. O sea, básicamente el vato se fue metiendo ahí, matando a gente, consiguiendo deals y cosas varias, ¿no? Bueno, güey. Para ese entonces, pues también el señor Owen estaba muy metido en la traza, güey. ¿Y por qué dicen que es de las mejores trazadas, güey? Porque este dato, a partir de esos dos años... O sea, después de dos años de que fundó esa madre, le habló a estos vergas. Les dijo, oigan, jálense. Y el Owen dijo, la neta es un chingo de jale. Le voy a hablar a mi compa, güey. Señor Eugenio Tais. Un norteamericano también. Para variar. Un ingeniero. Que este verga es el que había visto con Albert Cawen, el pedo de la ruta del Chepe. Entonces, básicamente vienen así, literal, de que todos hasta abajo por el jale de la caña. Dijeron, papito, aquí hay, aquí hay. Aquí hay varo, carnal. Déjense caer, güey. A la verga las minas en parral, güey. Chinguena su madre todos. No, güey. Acá está la... Acá está el varo, compárenme. Sí le dijo, métale caña. Y vaya. Y vaya que sí. Did it. Entonces, sí, güey. Laura Cabo, güey, dijo, sobre, si te jale, güey. Entonces, empezó a agarrar las proporciones que empezó en Nueva York. Empezó a hacer como el desarrollo urbano. A trazar más o menos las vialidades principales, las que iban a ser para servicios. O sea, es que se cuenta que en Mochis hay como tres vialidades principales, que son más grandes de lo normal. Es que tienen como cuatro carriles. Y luego las secundarias, que son de tres carriles. Y luego las de servicio, que son de un carril, que pasan por el centro. Y pasan por atrás de las fachadas. Entonces, se pueden utilizar como para los servicios de, pues, la basura. Los mantenimientos en general, güey. Y esa fue la tirada de que vamos a hacer este pinche pido Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que le faltaba al señor Johnson? El parque Sinaloa. Que esa era su casa, güey. Son las imágenes que estamos viendo. Son las imágenes que estamos viendo en pantalla. Ese es el parque Sinaloa, mejor conocido como... Bueno, ese es el parque Benjamin Johnson. Ok. Mejor conocido como el parque Sinaloa. ¿Cuál es su nombre oficial? Benjamin Johnson o parque? Benjamin Johnson. Ok. Sí, mano. Es su nombre oficial. Y, básicamente, este era el parque del señor Johnson. Ok. Por aquí traía a jalar a su gente importante. Los que no están esclavizados. Les ponía sus casitas, güey. Enfrente. De hecho, a un lado del ingenio azucarero hizo viviendas para la gente que contrataba también, que se llamaba la colonia americana. Ok. Pero este verga vivía aquí y cada que iba de viaje se traía una especie de planta diferente, güey. Entonces, por eso se hizo un jardín botánico, güey. Órale. En este jardín se pueden observar a cerca de ochenta mil plantas en cuatrocientos metros cuadrados. Ahorita está ampliándose. Ay, ya, verga. Ay, ya, verga. Ahorita está ampliándose. Están haciendo como una zona más desértica donde hay muchas cactáceas y cosas así. Y, pues, ahorita ahí es donde las doñas van a hacer su zumba, güey. Ok. Ahí es donde me voy a hacer mi tai chi. Sí, mon. Me hacen su yoga. Corre. A que cague mi perrito. A que pinten, este, alcancías de la Hello Kitty. Ajá. Ahí es donde me venden también las burbujitas. Sí. Y, este, changuitos miones y... Sí, y changuitos con patitos, con changuitos en la cabeza. Y paletas con agua reciclada. Claro. Este... Hay ejercicio gratis ahí las máquinas estas. Ay, ya, verga también. Ay, de toño, pa. ¿Qué te pasa, güey? Buena infraestructura que tenemos en los moches. Hay un mariposario, güey. ¿Qué quiere decir mariposario, güey? Es la facultad de arquitectura. No, no es cierto. Es, este... Oye, pero se me hace que eso sí lo requiere, ¿eh? Bueno, mami, yo soy arquitecto, ¿no? No, no te autorizo ponerle amarilla por utilizar un slang que me utilizaron en mi contra, güey. Vamos a ponerlo a... A criterio del público. A criterio del público. Decida si ese comentario se merece a tarjeta amarilla. Usted va a ser el juez en esta ocasión. Un mariposario es un lugar donde se conserva la mariposa, güey. Ok. Las mariposas. En este caso, se conserva la mariposa a cuatro espejos. Que esa mariposa es muy conocida dentro de la región porque es la que utilizan para las danzas, este... La danza del venado. Para hacer las indumentarias de la gente que hace las danzas del venado. O sea, ellos también querían su mariposa monar... Como no pasan las mariposas monarcas por allá, pues ellos también quieren la suya. Sí, güey. Es que el capullo suena chido. Entonces, la matan antes de que nazca para usar el capullo. Y esa es la zonaja que se ponen alrededor. O sea, necesitan como trescientas capullos de mariposa espejo para poder hacerse un outfit. Comprendo. Para hacer esa madre. Y solo lo usan una vez al año. Son como... Pues ya... Como las quinceañeras, güey. No suena muy sustentable ese pedo, la neta, güey. Entonces, ahí hay como una especie de conservación de mariposas, güey. Entre muchas otras cosas más. Entonces, esa casa que está viendo usted ahí era la casa grande. Que era la casa donde vivía el señor Benjamin Johnston. Ok. Que lastimosamente, pues, se fue a la verga después de que falleció. Porque la familia no quiso hacerse cargo de nada de las pertenencias. Dijo, a la verga, vendan todo. Se metieron... Se empezaron a meter yanquis. Bueno, no yanquis. Maldito yanquis. Yonquis. Ok. Yonquis. Dícese vagabundos. Ok. Vagos. Vagó un incendio y después la decidieron demoler. Y actualmente solo queda la parte inferior donde se encuentra... Una alberca bien mamalona. Que ahorita, pues, no se ve, ¿verdad? Nomás se ve el hoyo ahí todo culero, lleno de pipí. También tenía su... Hay un lago donde hay patos. O sea, hay a beber a las especies, pero ahorita nomás hay tortugas y patos. Ok. Y tiene su... ¿Son tortugas marinas o son tortugas...? Marinas, creo. Órale. Sí. Pero es así como un laguito. Sí, es un lago... O sea, no, no. Es de relis, pues. ¿Está conectado al mar? Ok. No, eso no es... Es agua dulce. Es agua dulce. Ok. Entonces no podían ser tortugas marinas, pero bueno. Ok. Entonces, ¿qué son? Pues no sé, güey. O sea, no... Bueno, no son tortugas marinas. Yo las veo muy a gusto en el agua. Ok. Y digo, son marinas. Digo, o sea, yo quiero suponer que, pues, si hay tortugas marinas es porque, pues, son... O sea, la salinidad del agua supongo que ha de tener... Permite su biodiversidad. Sí, ha de tenerle un pedo ahí de que, pues, se ocupa, pues. Ah, no. Entonces, no. Pero, bueno. Mira, ahí se acaba de ver. Ahí es donde se hace la zumba. Bueno, una de las zumbas, porque de repente ya... Ahí es donde se agradan los niños también del kinder que hacen su bailable. No mames. Sí. Ahí pasan muchas cosas. Ahí hay un pasillo como hecho con puras plantas que está íntimón que ahí, pues, se van los enamorados a... Digamos, si hubiera un festival de música en Los Mochis, sería probablemente en el parque de Sinaloa. Sí, si dan los permisos, sí. Ok. Ahí no hay biblioteca allá afuera del parque. Ahí se van a tomar fotos las quinceañeras. ¿Cómo no? Ok. Ahí es todo el ecosistema de... Sí, el parque local chido. Sí, mon. Ok. Es como nuestro release, pero más céntrico. Ay, que el release no vale madre, güey. La neta. Bueno, pues. Perdón. Es que no hay nada más. Perdón a todos los... Es que no hay nada más aparte del release como para comparar, güey. Pues, si está la deportiva, ¿también está chida? No, nunca he ido a la deportiva. ¿Nunca he sido a la deportiva, güey? Nunca he ido a la deportiva. No, hombre, pues, es que tú también, güey. No te creas, no. El release está chidillo, güey. Sí. O sea, sí le han metido bastante barba, la neta. Sí. Ay, merga, ¿poco hay esto aquí, güey? ¿Poco hay mar aquí? Y te subiste a las madres de pegaditos. Claro, güey. Con coerno, de hecho, sí, güey. Bien alteradote. Oye, ¿nos van a desmonetizar? Un aguacero traía, pa. Y esa es la historia. La verdad, la actualidad del parque está muy chida. Está mayormente conservado. Sí le dan su buen cuidado a las especies. Sí hay mucha raza bióloga jalando ahí. Enfrente, donde era el ingenio sucarero, pues, allá lo están. En parte demoliendo, porque, pues, ya no jala. Ya está dióquiz, güey. Hay un, hicieron un teatro que se llama el Teatro Ingenio. Ok. Que se chingaban un chingo de feria ahí. Y no tiene estacionamiento. Clásico. O sea, que no nomás en Chihuahua se estila robarse dinero para... Nada. Aparte lo pusieron a nombre de alguien. Con pretexto de teatro. Ajá. Ah, mira. Y está a nombre de alguien. No está al nombre del estado. Ok. Aparte. Atrás de eso hay un museo que se llama el Museo Trapiche. Que es un museo interactivo. Que también forma parte como de la... Y tienen estos pedos ahí de... Ay, mira, este, los experimentitos así de las bobinas de Tesla y esas mamadas. Sí, mon. Te cierran en burbujas. Te levantan la cama de clavos. Ok. Esas cosas. Te ponen una silla y luego te hacen girar acá con una llanta de bici. Sí, güey. Muchas cosas. La neta está muy chido, güey. Ahí hay muchas dinámicas ahí. A mí me gustan mucho esos museos, sí. Hay muchas dinámicas ahí. Hay mucha inversión. Ahí están... Creo que tienen contacto con Lego. Y de repente los llevan como cosas así para armar, etcétera. Ya, ahorita estoy muy desconectado de eso, pero ahí hacía el servicio militar. El servicio militar, me mamé. El servicio... Social. Social. Una persona con la que salía, entonces me tocaba ver ahí. Órale. ¿Qué sucedía alrededor de eso? Entonces, héroe o villano. Héroe o villano. Porque estamos de acuerdo. Poniéndolo en papel, güey. Fue un vato millonario que quiso lucrar con toda la ciudad. Y que él dijo, chingan a su madre, voy a hacer lo que yo quiera. A mí me vale verga lo que tú hagas. Y voy a traer todas las plantas, aunque no sean nativas. Y aunque me mame todo el dinero. Me vale verga el... Yo lo pago, güey. El balance ecosistémico y... Yo lo pago, güey. Yo lo pago. ¿Cuánto cuesta, güey? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestas tú, güey? Simón. Pero... Gracias a él, aquí estamos. Pues se ve bonito, güey. O sea, se ve chido y... Pues mira, a fin de cuentas creo yo que... Y es gratis, creo, claro. Pues también hasta bonanza económica me imagino que también hubo en muchos en sus tiempos. Sí. Ojalá... Sí creció un chingo la ciudad, gracias a él. Ojalá también ahorita. Este... O sea, fuerte saludo para los mochis. Fuerte abrazo para todos allá. Y... Pues sí se ve chido, güey. Yo creo que algún día sí me doy la vuelta, güey, la neta. Me agarro el chepe y me lanzo para allá. Está chido. Que la gente no sabe, güey, pero la primera vez que yo te conocí me dijiste que tienes un llavero de los cañeros de los mochis. Todavía, sí. Todavía lo trae. Nomás que lo traigo allá en... Lo dejé allá con mis... Con mis chingaderas. Pero sí, uno de... Pepe Cañas. Pepe Cañas. Pepe Cañas. Arriba... Arriba los cañeros. Y yo dije, no, ma. Ah, no, ma. Que los cañeros trascendieron hasta Chihuahua. ¿A poco llegaron a casa? ¿A poco aquí? ¿A poco aquí siguen chido, güey? ¿Es, güey? Pues sí. Sí, pues, Sinaloa y Chihuahua sí se caracterizan por ser muy... Sí. ...béisboleros, ¿no? Béisboleros, sí. Sí, sí, sí. No sé si... Bueno, pues es que del Pacífico. Los cañeros juegan en la liga del Pacífico. Sí, bueno. Y aparte no tienen su liga como que estatal o algo así. No tengo idea. Ya estoy... La neta, toda la gente que conozco que dice que le gusta el béis, le gusta ir a ponerse hasta el culo. No más. Sí, ok. Nadie te puede decir un dato de jugadores, ni estadísticas, ni ligas, ni... Sí, nadie se lo sabe. Y nosotros sabemos los nombres, güey. Nadie, güey. Todos van a ponerse hasta el culo y a decir, sí, ganamos, o a valío verga, perdimos, y ya. Pero bueno, esa es la historia. ¿Qué opinas? Está cabrón, güey. Está cabrón. Te digo, se me hace que sí algún día me va a dar la vuelta. Muchas historias conectadas, güey. Sí, va. Demasiado. No sabía cómo hacer la narrativa de esta madre. ¿Quién estaba de presidente en aquel entonces? No tengo idea. ¿Qué año era? Dijiste 1890. ¿1890? Alexa, ¿quién era el presidente de México en 1890? El presidente de México, desde 1884, fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Porfi. Ah, tú sí dejabas a este güey de traerse toda la chingada de la que quería. Sí, pues sí, oye, güey. Tráetelo tú, tráete todo, güey. Tráetelo, güey. Tenía un piano stand, güey, en songs, güey. Ahí entró bien, verga, güey. ¿Y cuántos trenes quieres que te ponga, compadre? ¿Cuánto ocupa, pa? ¿Cuántos vas a ocupar? Un pianote de esos acá de cola. De Williamson, sí, güey. Órale, güey. Hacía sus salas de conciertos. Sí, tenían chingos. ¿Y si lo tocaba el güey de jodido? No sé. Puro pedo, ¿eh? Nomás un lujo de gente rica. Sí, güey. Comprendo. Eso es lo que hay, güey. Digo, alguien de Nueva York probablemente sí llegaba y tocaba el piano de repente. Sí, seguramente. Güey, jálate, güey. Vete en el tren, güey. Te lo pago, güey. ¿Cuánto? ¿Trabajas mañana? Yo te pago el día, güey. Yo te pago el día. Te pago el día que le tocaron, güey. Ah, sí, güey. Pero está cabrón los mochis, güey. Y así mi ranchito, güey. Ahorita esa es la pachada actual. Se ve bonito. Y esa es cómo se ve actual. La neta se ve chido. Si usted ha ido a los mochis, déjanos aquí en los comentarios qué opina de los mochis. Si ha ido al parque Sinaloa, ha ido a hacer zumba ahí al parque Sinaloa o a nadar con las tortugas. No sé qué chingado se ve allá. Coméntenos acá abajo. ¿Dar con las tortugas? Coméntenos acá abajo qué le pareció a los mochis. Coméntenos. Muchísimas gracias. Por este... Eliminando la incultura. Sí. Un programa a la vez. Ahí vamos. Ahí vamos. Pero bueno. Porque lo que yo traigo en realidad no es tan cultural, güey. Diego, pues la neta yo no tengo mucha alternativa. Solamente quería cotorrear, güey, porque... Este... Ahora sí quería hablar un poquito más de... ¿Qué dice allá? ¿La cruda? De la cruda me la resaca. The crude. The crude. ¿Qué tiene la cruda? Está cabrón, güey. Sí, es que... Ay, güey. Totalmente, ¿qué usas para curarte las crudas? Soy la peor persona para hacer esta... ¿Por qué no te da cruda? Nunca he sentido una cruda en mi vida. Nunca he sentido... Bueno. O sea, nunca me he levantado ni siquiera con el dolor de cabeza. O sea, ya de ahí yo digo... No, es que no te quiero creer, güey. Es neta, güey. Creo que voy a leer... Déjanos en los comentarios también si elige creerle a mi compañero aquí. Hashtag elijo creer. Yo sí te creo así, hashtag. Es neta, güey. Nunca he estado crudo en mi vida. Nunca has estado crudo, güey. No, güey. O sea, nunca he tomado tan pendejamente como para mandarme a la verga ese mismo día y amanecer crudo. Sí he llegado a vomitar a mi casa varias veces. Mis papás me han visto vomitar en casa de alguien más varias veces. Bueno, no, una vez más. Ok. O sea, sí te has puesto hasta el culo. Pues es que, ¿cuál es tu definición de hasta el culo? Que... O sea, para mí hasta el culo es así, al blackout casi. Sí, que se te borra el casete. Sí, mon. Sí, se te borra el casete. Una vez. En Ciudad de México. Yo supongo que ya después de esa peda, yo asumiría que vas a amanecer crudo. No, güey, es que... O sea, esas pedas no son una compañía. Es que... O sea, a lo mejor me clavé mucho con la idea de no tener cruda y pues siempre trato de balancear. Mi cantidad de alcohol con mi cantidad de hidratación. Ok. Entonces siempre ha funcionado. También tengo 25 años, no sé si en algún punto de mi vida... Y también, ¿cuál es tu estrategia entonces para evitar la cruda entonces? Eh... Yo siempre que salgo a tomar aquí, llego y me tomo un vaso de Gatorade. Ok. ¿Antes? Y agua. Sí, antes de dormirme. Ok. O sea, llegas de la peda... Sí, mon. Y en chinga un vasote de agua... Sí, mon. ¿Con hielos o sin hielos? Sí, pues es que tengo el garrafón que te enfría el agua. Ay, ya, verga. Ay, ya, verga. Lo compré en el tiangui, güey. Y chigan gota, güey. No mames, las mejores compras de mi vida. Y un Gatorade, si es que está disponible. No, es que tengo el bote de Gatorade en polvo. Ah, ok. Siempre tengo Gatorade en la mano. Azúcar, no más. Sí, mon. Azúcar con colorante. Azúcar en polvo. Con colorante. Para medio pintar el agua, no más. Exacto. Ok. Entonces siempre tengo esa oportunidad ahí a la mano. Ok. Siempre es opción. Siempre es opción. Ok. Y en la mañana siguiente, como si nada. Sí, o sea, no te voy a decir nada, como si nada. O sea, no me voy a entrenar así, pero si procuro... ¿Cómo entrenar? O sea, no salgo en la mañana así a un cerro, pues. O sea, no. Procuro despertarme a la hora que mi cuerpo quiera despertarse si no tengo nada que hacer. Y obviamente siento el desgaste físico, pero no ando mareado, o sea, no ando mareado, no me duele la cabeza, no me duele ver el sol. Yo tengo un video. Aquí tenemos información. Acerca de la cruda. Acerca de la cruda, mejor conocida médicamente como la resaca. La resaca. Directamente en vivo desde el Chabu en Llamas. ¿Cómo se dice? Hangover, ¿no? Es la cruda. Hangover. Muy buena película también. Gran película, güey. ¿Qué opinas de las películas de Hangover? Me mamó la vez que el güey se quedó dormido en la azotea y amaneció. Pues es la uno, ¿no? Esa. Sí. Ok. Sí. Nunca he hecho algo así yo, güey. Nada ni yo, güey. Ajá. Y cuando tomo, siempre tomo con agua mineral o con algo así. Si es que no es chévere. También para ir reponiendo las alecitas que vas perdiendo. Sí, es que no es chévere. Comprendo. Ajá. Síntomas. ¿Qué pueden incluir las resacas? ¿Qué tiene Tomás, güey? Dolor de cabeza y mareos. Ok. Ese no lo has tenido. No. Dolor de cabeza y mareos, no. No. ¿Náuseas? En la mañana, no. ¿Fatiga? Fatiga, sí. ¿Sensibilidad a la luz y al sonido? No. ¿Latidos cardíacos rápidos? No. ¿Depresión, ansiedad y irritabilidad? No, creo que sea por la resaca. Acá, ¿no? No, más bien, muy probablemente sí. No, no, no. O sea, se sabe que el alcohol, pues, es depresivo. Ah, bueno, sí, sí, sí. Eh, pero de esos síntomas no... No. O sea, que... Solo la fatiga. Ok. Pero, pues, eso también es por más la desvelada que otra cosa, ¿no? Por la zamba. Por la sandunga. Por la rumba, compre. Por la rumba. Este... Por the rump. Si usted, así como yo, se le pasan las copas, se le pasaron las copitas y amanece crudito, aquí en medlineplus.gov, no sé por qué sea... Medlineplus. ¿Ya todo es plus, güey? ¿Qué pedo? Sí, güey, pues, no sé. Disneyplus, HBOplus, LGBTplus, güey, todo es plus, güey. Antes era Skyplus, pero ya no es Skyplus, ahora es Skymás. Ahí está el golazo, chingada mía. Skymás. Mi pedo. Skymás oferta ahora, güey. Sí, ¿verdad? Skymás oferta. Chingada. Cayó, cayó, cayó. Tenía esperanza, güey. Para empezar aquí, dice... Beba lentamente las bebidas alcohólicas. Beba lentamente las bebidas alcohólicas. Y con el estómago lleno. O sea, sí. Ah, eso también lo aplico, güey. Siempre te vas comidito. Simón. Aunque sea así unas galletitas. ¿Hay algo de predilección? ¿Hay algún platillo predilecto para antes de la peda? No, mi cena. Proteína, cereales y verdura. Ok. Nada de carnes rojas, para empezar. Sí, sí se puede. Yo no tengo carnes rojas en mi casa, pero he empezado a implementar carnes rojas. Más que la tuya, decías... Oh, que la chingada. Ya basta de esos chistes. Bueno, lo peor. Dice aquí que si usted es una persona pequeña, los efectos del consumo de alcohol son mayores en usted que una persona de contextura más grande. ¿Qué es pequeño para ti? Pues yo mido lo mismo que Messi, güey. Yo estoy bien. Ok. O sea, tu criterio de altura decente es Messi. Sí, claro. Ok. De Messi para arriba estamos bien. Ok. O sea, si tú midas lo mismo que Messi o más, estás bien. Ok. Ya es... Pues promedio, más o menos, ¿no? Promedio el mejor de la historia. Sí, claro. Alexa, ¿cuánto mide Messi? Lionel Messi mide un metro setenta. Güey, estaba equivocado, güey. ¿Qué? Creí que midía uno sesenta y cuatro. No mames, no, ni de pedo, güey. A lo mejor cuando estaba morro, yo creo. No mames, güey. Antes de la hormona. Nació de uno sesenta y cuatro. Y con la hormona creció seis centímetros. No, pues saquen hormona, güey. ¿A quién no le vendrían mal seis centímetros? Tarea cabrón, va. Beba las bebidas alcohólicas con moderación. Con moderación. Las mujeres no... Bueno, ahí sí ya esto ya es cuestión... Ojo, en exclusiva. Yo nomás estoy leyendo la página aquí. Y mi cédula profesional es de licenciado en ingeniería, no de medicina. Pero aquí dice... Las mujeres no deben consumir más de un trago por día y los hombres no más de dos tragos por día. Un trago se define como la cantidad correspondiente a una cerveza de trescientos sesenta mililitros con aproximadamente cinco por ciento de alcohol. Cinco onzas, eh... Ciento cincuenta mililitros de vino con aproximadamente doce por ciento de alcohol. O cuarenta y cinco mililitros de licor de ochenta grados, cuarenta por ciento de alcohol. Opiniones. O sea, dos cheves ya. Sí, ya. Te estás pasando de barrio. Oficialmente, bájale. Pues es lo que aquí se considera con moderación. Que las mujeres que toman no son mujeres. Acá, ¿no? Ya vienen... Pues no dice nada de eso, güey. Eso no decía. Eso ya, pues tú se lo agregaste. O sea, güey, pero ni siquiera dice cuánto. O sea, si una mujer mide más que Messi... Ajá. Es imposible que pueda tomar menos que un güey que mide menos que Messi. A ver. A ver, ¿otra vez? Ando crudo, pero dame chance, ando crudo. Si una mujer... Ajá. ...mide más que Messi... Sí. Digamos una morra de un ochenta. Sí. Que aquí en Chihuahua se da bastante. Ok. Una morra que mide cinco subways. Ajá. No. ¿Cuántos son? Seis subways. No tengo idea, güey. Treinta centímetros. Un subways. Treinta por seis. Oh, mentira. Tres por seis, dieciocho. Un ochenta. Un ochenta. Sí, mano. Bueno. Una morra de un ochenta. Una morra de un ochenta. Ajá. Tiene permiso. Según la fuente oficial. Según la fuente oficial. Según META. Según META. O sea, no es posible que una morra de un ochenta pueda tomarse una y un vato que mida menos de Messi... Pueda tomarse dos. Pueda tomarse dos. No, es proporcional. Ahí la... Porque estoy en base diez o qué. Supongo. No. La verdad no sé. No, mames. No, no es una coherente, güey. ¿Dónde está la lógica? Pues es lo que aquí dicen los que saben. O sea, hace el internet. O sea, dos morras que miden uno noventa toman lo mismo que un güey... De nuevo. Mi cédula profesional es de licenciado en ingeniería, güey. Ok. No de medicina. Yo solamente estoy citando aquí lo que dice la chingadera. Ok. ¿Qué más dice la chingadera? La chingadera dice... Tome un vaso de agua entre los tragos que contengan alcohol. Ok. Muy importante también eso. Buen tip. Sí, buen tip. Lo recomiendo. Esto ayudará a consumir menos alcohol y disminuirá la deshidratación a raíz del consumo de esta sustancia. Y, pues, la recomendación de... Que también te la ponen aquí de tía católica. Pues es que si no quieres amanecer crudo, pues no tomes. Top tips para curar la cruda. No tomes. No tomes. Pues, pues, que totalmente de acuerdo. Pero, pues, está como... Datos no piñones, papito. Está como en la primaria cuando te decían... La mejor manera de prevenir los embarazos es la abstinencia. La maestra con agua en chía que tiene. Sí, va. Que mide cinco soboys de helado. No, mi maestra de la primaria... Era una señora que... No mames, me daba lo mismo que nosotros en la primaria, güey. Yo creo que sí tenía un pedo la señora, güey. Sí, una señora así chiquitita, güey. Como de unos 50, unos 40. A la virgen. Sí, güey. O sea, ya había morros acá en cuarto de primaria que ya estaban más altos que la pobre señora, güey. Sí, los skips también, güey. Pues, es que también chihuahua. Sí, pues, güey. Va, cabrón. ¿Cómo no? Yo creo que ella sí no podría tomarse una cerveza. No. La cerveza se la podía tomar a ella. Probablemente el internet... Esta página de internet ya lo vería mal. Sí. Así en cuanto agarra la botella... No, eh, eh, eh. ¿Tú no puedes ser? ¿Sí te aviso? ¿Te aviso? Si no quieres amanecer crudo. ¿O eres alcohólica, bro? ¿Tú sabes si quieres acabar en el bote? ¿Sola? Así no. ¿Tú sabes si nadie te quiere hacer caso? Ya haciéndole cosí de gaslighting. Ahí. Así diciéndole, ¿te vas a quedar sola? Si agarras... Si no... Güey, aquí no había el estigma de las morras que tomaban de lata. No. ¿Cómo? En vez de... O sea, si una mujer tomaba cerveza a través de una lata, perdía el valor social. Nunca había escuchado tal cosa, güey. Eso pasaba en... Allá, en otros lados. Yo siento que es un estigma social. Ok. Yo creo que por ahí va a andar. O sea, tiene que ser de cuartito, de botella o así. Ok. Para mantener el estatus. ¿Y de caguama no? Caguama. Supongo que tampoco. Pues, digo. Pues es que... ¿Qué te puedo decir, va? No sé. Y si es sacado de esas, ya de... Puede que sea hasta cierta clase social. ¿Caguamitas se puede? Las caguamitas estas de... ¿De carta blanca? Ah, ya me lo he llamado. No quería tirarles el golazo, pero bueno. De... Si usted quiere anunciar su cerveza aquí, está, mira. Todo ese espacio disponible, mira nomás. ¿Mira? Todo ese espacio disponible para anunciarse a usted aquí. Y este también. Mira. A ver, a donde tú vaya. Mira, todo este de aquí. Y luego el que le continúa allá. Y este. Todo ese. Y así como haciendo el gusanito. Pero bueno. ¿Alguna vez has visto a alguien de esos guatos que tiemblan de cruda, güey? No. Nunca los has... Es que sí da miedo, güey. Tiemblan de cruda. Sí, güey. ¿Moral o...? Pues espero también, porque digo, también de repente... Pueden temblar esa altura, güey. Pues es que, o sea, así como que ya el... De... No sé qué les pasa, güey. Que empiezan a temblar, güey. Y que... ¿No que te ha pasado que de repente vas un dominguito así a comprar barbacoa, a comprar birra, a comprar menudo o algo? Ah, pues es que... Soy la peor puta persona para vilar de este tema, güey. Es que se me olvida que este puñata... Ah, es que yo no acabo con la raja. Es que... Una vez vi un documental de los rastros... Eh... Eh, no fue un documental, güey. Yo fui al puto rastro. A los dos. A los dos rastros fui, güey. Vi cómo destazaban. Ay, pero mi... Pero mi gatorid en polvo, ¿eh? Claro. Acabémonos el mundo ya. Eh... Pero de todos modos, o sea, no... No por la barbacoa, ni por... O sea, porque nunca llegué a esa instancia en mi vida. Pero, bueno, a lo que voy es de que hay... Pasa muy seguido. Sí, güey. Que vas de que te gustas y a las 10 de la mañana por barbacoa. Y hay un vato así con su... Con su mesito, así. Temblando de que este vato se pasó de ranza bien cabrón, güey. Lo más probable es que no haya dormido. O sea, no está... ¿Es posible estar crudo sin haber dormido? Sí, claro. ¿Nunca te ha pasado? No. Vamos, es que te hace falta vida a ti también, compadre. Sí. Te hace falta mucho... Mucha salidita. Conocer. Mucha rumba, güey. Diviértete también, güey. Vive. ¿Se puede? Sí, sí. ¿Cómo se desactiva el modo chamba? Ay, sí. Yo puro chambear nomás, güey. La de chambear no te la sabes. Te la enseño si quieres. Sí, pero pasa muy cabrón que... Ok, te topas un güey así... Y mirada perdida y todo el pedo. La mirada de las mil yardas. Pues no creo que... No sé cuántos son las de las mil yardas. Yo uso... Pies. A ver, sí, muy inglés. Yo uso puras unidades de medida que sí tienen sentido. ¿Cómo cuál? Metros. Ok, la mirada de las... ¿Cuántas ya? Si no, Alexia, ¿cuántas? X, X. X. ¿Las películas? ¿Qué opinas? ¿Sí te gustaban? ¿Las películas? Sí, de la cruda. ¿Las películas de la cruda? Sí, las Hangover. Las Hangover. Hace muchísimo las vi, ni siquiera... O sea, te diré una referencia que fue lo primero que se me... Acordé, güey. Que era el vato... El vato, sí. En la azotea. En la azotea. Nadie se acordó de él y el vato estaba súper... Y era su boda, güey. Bronceado, güey. No, me pinche... Es que también que amigos hijos de puta va, güey. Pues es que... Bueno. Es lo que hay. No, no... Y aparte se notaba que era como que el... El que no querían tanto, ¿sabes? Como... O sea, como... No, no creo que no haya pasado eso con la escena de la comedia. ¿Qué cosa? Algo así. O sea, no al grado de olvidarlos en el techo. Ajá. Pero estoy seguro de que podría fácilmente ser una noche entre comediantes. En cierto contexto. A ver, ¿cómo? A ver, elabora. O sea, siento que esa película podría recrearse. Ajá. Obviamente traída a una narrativa... Ok. ...local que tenga sentido. Ok. Con comediantes de aquí. Y pasarían cosas de las cuales dijeran, güey, podría ser una película. Y en vez de Mike Tyson es Julio César Chávez. Ajá. En vez de un tigre es un... ¿Qué? Un pájaro de la watch. Ok. No sé, pues tú dime. ¿Qué podría ser el tigre? Ah, una vez se escapó un tigre aquí, ¿sí supiste? Me escuché el rumor, pero nunca supe cómo estaba. Allá en la cantera, güey. Por donde vive el... La persona que sabemos donde vive por ahí, por la cantera, cerca del restaurante... Ah, ¿por dónde antes vives tú? Sí, man. Más o menos por ahí. No mames. Más o menos a esa altura. Era mío. Pero, pues sí, pues digo... Al algún punto ahí de la historia chihuahuense se escapó. Pudo haber pasado. Se escapó un tigre, güey. Y ahí andaba la pichica entera, güey. Un güey que se le ocurrió tener un tigre y se le escapó. Pues ahí, hermano. Hace falta preguntar. Chingada madre. Ahí está, bejango. Gober, México. Bienvenidos. Crudo. Se me fue. Bienvenidos a la verga. Al chubuña. Ah, al chubuña más. Ah, es correcto, güey. La cruda. De cruda. Está cabrón la cruda, güey. No te sueles cruzar cuando tomas. No sé qué quiere decir cruzar, güey. Es ingerir bebidas de diferente origen alcohólico. No, no pasa nada. Ok. Nunca me ha pasado, pues. Ya me acordé que... Había un mito muy bonito en el folclore mexicano. ¿El mito? ¿Cómo olvidarlo? No sé si has escuchado hablar de los 400 conejos. ¿Los 400 conejos mexicanos? ¿Sí? No, no tengo idea de lo que dice. Pues es un mito, creo, de... Pues allá de alguna cultura de Mesoamérica. Ok. Los 400 conejos. Es de... Por allá, más o menos... Creo que Mexica. No sé exactamente dónde. Se supone que los... La entidad del... O el dios, por así decirlo. No son dioses. La deidad. Sí, del alcohol y la fiesta y todo ese pedo. En unas culturas eran estos... Hay un mezcal que así se llama. 400 conejos. Precisamente haciendo alusión a este mito. Ok. Que son como que... Se supone que cada uno de esos conejos representaba a un... Una como personalidad de alguien ebrio. Ok. De cuál es... O sea, más o menos... O sea, de esos 400 conejos, nomás como 10 te caen bien. Ok. El vato disociado. Ajá. El vato que está agarrando aire en el baño. El que suelta un chingo de barro a lo pendejo. El que se está peleando. Ajá. El que llora. El que empuja al güey para que se pelee, pero no quiere meter las puños. El que canta José José. El que llora, el que canta... El que está haciendo en la bocina. El que se pone la corbata en la cabeza y está... Sí, bueno. Eh, eh. El que está haciendo el helicóptero. Ajá. El que está peleando con su morra. El que se lo verguea también. Al que le toman foto comiendo en los 15 años. El que se queda jetón. El que no fue... Sí, todos esos es un conejo, más o menos. Ok. El pedo es de que se supone que cuando tú le faltas al respeto al alcohol, es decir... O bueno, al mezcal. Eh... Es decir, que te pasas de verga y no lo tratas con su debido respeto y no haces estas llamadas que te dicen aquí, que de que si no comiste antes, si no estás tomando agua, si te lo tomas enverguiza, si no estás tomando agua, si te pasas de verga. Si lo subestimas, pues. Eh... Si te confías. Se... Los conejos, los conejitos se envergan, güey. Y cuando te vas a dormir, te agarran a vergazos. 400 conejos te agarran a vergazos. 400 conejos te agarran a vergazos. Te agarran a vergazos y por eso amaneces crudo. Ok. Por eso amaneces todo puteo. ¡No verga, güey! Entonces, esto también intenta explicar mucho de que hay personas como, tú comprenderás, que no se les pasan de verga esos 400 conejos a veces hasta inconscientemente. Y ya vemos otros que de repente sí les faltamos un poquito más al respeto y ya somos clientes de los 400 conejos. Gran historia, eh. Me gusta la alegoría, me gusta... ¿Qué opinas? Está coqueto, güey. Yo creí que en algún momento te ibas a convertir en un conejo. ¿Yo? Ajá. ¿Por qué? Pues porque tenía sentido que tú te convirtieras con el mezcal en uno de los 400 conejos. Pues es que no, no... O sea, no físicamente, pues, pero... Pues es que, o sea, pasa. Digo, o sea, en algún punto de la peda pues llegas a ser uno de esos personalidades, uno de esos 400 personalidades o incluso una amalgama ahí de personalidades de alguno de esos conejos. Y luego te verguean los otros 300. Y luego ya te verguean. Te agarran a vergazos. Va, menos el que tú eres, me imagino. No, 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 también, chingasumada. Ah, bueno, tú son los 400. Un conejo. Un conejo. De 399 a 400, pues ya, güey. No te va a defender uno. Sí, no, güey. ¿Qué va a hacer uno contra 399? Y aparte están pedos también, güey. Sí, pues sí. Digo, no sé cuál podría ser que no esté tan pedo, güey. Porque me imagino también hay 400 dependiendo de qué tan pedos andan, ¿no? No son los 400 ya pedos. Ah, pues a lo mejor y también se los reparten porque, pues, a lo mejor... Sábado o viernes han de estar muy ocupados esos conejos, güey. Noches de sábado y viernes. O sea, son como... Como un club, así. Ándale. Hay 11 que están así al tiro y hay unos que están de banca. O sea, se rotan dependiendo de la noche. O a lo mejor son como Santa Claus. O como los papás. Y que son etéreos y omnipresentes y la verga. De edad. Pero ¿qué opinas del mito de los 400? Del mito de los 400 es un gran mito. Y la cruda. Es un gran mito y me agrada. Está cute. Aprobado por Chayán. Aprobado por Chayán. Ahora cuando me dé cruda voy a seguir puta madreando. Pero... Me verguearon unos conejos. Así voy a decir. Pero coméntenos aquí abajo sus remedios para la cruda. Yo les tengo uno. A ver. Que se lo robé a... En exclusiva. A uno de los grandes fans de... El... El... Chobun Llamas. Chobun Llamas. A ver, tú y yo, güey. ¿Tú menos? Chobun Llamas. Es que este se apaga, por favor. En exclusiva. Este... El mejor tip para curar la cruda con el ingeniero Carlos Casas. Ah, este... En el Chobun Llamas. Se lo robé a uno de los fans de... De este programa llamado Anthony Bourdain. En paz descanse. ¿Este programa se llama Anthony Bourdain? No. Ah. Uno de los fans de este programa. Ah, ok. Eh... Antonio, un saludo. En paz descanse. Ah, en paz descanse. Eh... Así, un saludo. No. No, no. No sé por dónde se... Pero bueno. Este... Ok. Un gallo y Coca-Cola. Y una Coca. Un gallo... Un gallo y una Coca. Y Coca-Cola. En ese orden. Y un caldito. En ese orden. Sí. Pues ya mete el gallo en el caldo también, güey. Ay, mi niño. O sea... Un cigarrillo de... Sí, güey. Sí, sí. Sí, sé qué. Un cigarrillo de los que dan risa. Ok. O, este... Sofilia y... Eh... Sí. Ir a ser homosexual a Galicia. ¿Sabes por qué? No. Para chingarte un gallego. ¡Vámonos! Eso está bueno, eso está bueno, güey. Este... Para los chistes malos. Y... O, este... Si usted no es fan de las drogas recreativas... También le recomiendo yo un licuadito de plátano. ¿Licuado de plátano? ¿Un licuado de plátano? ¿Un licuado de plátano? Pues... Bueno, te aliviano. El potasio. El potasio. El potasio. El potasio aliviana a la cruda. Pues es que... Durante la cruda, pues, pierde sales. Y... Una de esas sales de potasio. Eh... Y el plátano es conocido por tener bastante de eso. Entonces, un licuadito... Yo le recomiendo un licuadito de plátano. ¿Y por combinarlo? Un mate. ¿Un mate? ¿Un mate también jala? Sí. Eh... Y no... Según la página, tampoco utilice... Eh... Procuren utilizar, este... Medicamentos como paracetamol. Eh... Porque... Eh... Pues nomás es cargarle más la manita al higadito. Eh... Y pues no... Poderlo chambear. Y pues no está chido ya. De por sí ya chambeó mucho y luego todavía meterle más cagada... Estás viendo que lo más... Estás viendo y no ves. Estás viendo, güey. Vamos a dar la verga, güey. Entonces, pues... Eh... Pues nomás aguante ese poquito. Y... Un licuadito. Un gallito. Pues nomás ha de ser responsable. Yo también. O no pisté. Y ya. Y ya. O no se queje. O sea... Tampoco es que los demás estén sufriendo porque usted se haya puesto hasta el culo. Estar escuchando cómo se quejan todo el puto día. Porque a la cruda en el show en llamas. Cómo no. Gran... Gran historia. Es la verdad que la cruda me siento que es un... Una carta de intercambio socialmente común. Y también es un plan rico, digo, de repente ir a... Crudear es un plan rico. Ir a crudear, sí, güey. Sí, cuando de repente que ando ahí saliendo con personas con interés amoroso, es un plan también chido que a mí me gusta hacer el crudear. Ok. El... Pues sí, ahí compramos ahí un menudito, una barbacoa, lo que sea y... Este... Algún contenido en internet o una peli o lo que sea y pues ahí nomás ahí tirando hueva. Sí. Con drogas recreativas. O sea, está rico. Pues ok. Dominguito... De crudita. De novios. Ándale. Dominguito de novios y de crudita. Dominguito de novios y de crudita. Uf. Rico, ¿no? Algún día, adiós mediante. Algún día. ¿Quién para? Yo y quién. En el show en llamas. En el show en llamas. Vamos con tu recomendación, Daniel. Vamos con mi recomendación. ¿Qué te parece? Pasemos adelante con los mochis. Cómo no. Fíjate, te cuento de acá. La película de... Bueno, que yo creo... Ajá. Probablemente esa es la película que puso a Ben Affleck en alto. Dentro de la sociedad de las películas. Corrígeme si estoy en lo correcto. Estás bien equivocado. Estoy muy equivocado. Muy equivocado. ¿Cuál fue la película que puso a Ben Affleck en alto? Es que estás bien morro tú y no te acuerdas. Eres mantado y cortado ni nacidas, pero desde Armageddon, güey. Verga, sí es cierto Armageddon. Ya estaba... I don't wanna club. Ya estaba Ben Affleck, güey. Ya era Ben Affleck. Ya era Ben Affleck. Incluso en... ¿Cómo se llama esta? La que sale con Robin Williams, güey. Y Matt Damon y esa mamada. ¿Cómo se llama? Alexa, ¿cómo se llama la película donde sale Matt Damon, Ben Affleck? Ay, güey. Traducido de iloveindia.com Ben Affleck ganó popularidad y reconocimiento en todo el país tras trabajar en la película Good Will Hunting. Good Will Hunting. Con su amiga de la ilusión. Gracias. Sí, gracias, Alexa. Este... Good Will Hunting. No tengo claro cómo puedo ayudarte con esto. Alexa, ya está. Chingada madre. Continúa, perdón. Argo. Argo. Una película donde Ben Affleck ganó el Oscar a Mejor Película y a Mejor Director. ¿Ganó Oscar Mamón? Ay, ya, verga. ¿Y ahí dónde lo ve, güey? Mira. Una película que trata acerca de la invasión de la embajada de Estados Unidos en el pueblo de Irán. País. Bueno, sí. Con el pueblo de Irán en el país de Irán. ¿Por qué? No es un pueblo. No porque lo veas terroso, mamón. Sí, sí, sí. No porque lo veas todo terroso. No, mames. Pinche vato mamón, güey. Como no está bien trazado como los mochis. Como no está trazado como Nueva York, güey. La invaden porque tengo entendido. Que el que estaba a cargo de Irán en ese entonces se pasó de verga. Ese me fue el nombre por sí. Y lo extradijeron de la madre esta. Extraditaron. 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 Lo extraditaron de Irán y lo tenían como encarcelado en Estados Unidos con un chingo de lujos. Sí. ¿Cómo se suele hacer? Encarcelado. Encarcelado. Preso. Entonces la raza de Irán dijo, eh güey, la neta, este vato se pasó de lanza, regresa a los lamos en su madre aquí. Sí. Porque pues es... Era lo que exigía el pueblo. Es lo que exigía el pueblo. Justicia. Venganza. ¿Qué más que justicia era venganza? Pero... Un juicio justo. Un juicio. Un juicio. No, no, que no hubiera ya toda madre. Oye, mi bro, pues si el delito fue aquí, carnal. Pues ¿por qué no me...? ¿Por qué te lo llevas? Pues ahí sí, mamón, pues bueno. A pesar de eso. Pero bueno. Hay que... Ni se parece a ustedes. Sí. ¿Por qué a él no le dices viner y cosas así? ¿Eh? ¿Por qué? Porque él sigue a toda madre, hasta le dices, aquí tiene señor. Este, porque se puede hacer ver que aquí también. ¿Por qué? Déjanos... Basta de política, Daniel. Déjanos hacernos cargo al pueblo. Entonces se amputaron y empezaron a invadir para exigir a estas madres y empezaron a mandar a otro plano, a la gente que estaba dentro de la embajada. Pero, para esto, seis de los integrantes de esta embajada pudieron escapar con complejidad. Mejor vea la peli. Con complejidad. Entonces la premisa de la película es que tenían que... Tienen que recuperar a estas personas sanas y salvas. ¿Cómo lo lograron? Usted véalo. Con un... Gracias a Ben Affleck. Gracias a Ben Affleck y a la CIA y a la Magia. Y a sus grandes bíceps. Y sí. Sí. En ese entonces no estaba como lo está dejando a J-Lo. En ese entonces sí estaba vivo. Sí tenía vida. No sé con quién andaba en ese entonces. Pero no sé. ¿Sabes que Ben Affleck habla español? Ben Affleck habla español. ¿Qué tan fluido? Bastante bien. Sí, sabe qué significa crudo. Sí. Sí, creo que vivió en Ciudad de México y todo el pedo. Ben Affleck vivió en Ciudad de México. Sí, cuando estaba morro. Sí, habla bastante bien español, güey. ¿Neta? Sí, y muy bien. O sea, de que sí te... Sí alborea. Sí te sostiene una conversación y si dices... Ay, a verga el Ben Affleck. Ay, a verga. ¿A poco sí sabe que el techo blanco es Ben Affleck? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, si lo mando por la llave en una... Yo creo que sí te comparé. Eh, ¿qué pasa? Tenemos una llamada exclusiva. Güey, estaba preparado para ser un personaje, güey. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en el chobón. Estaba esperando que lo pusieras aquí, güey. No, güey, qué curioso. Me... Yo creo que me estaban intentando estafar, güey. Pero bueno. Eh, volvemos. Al Chobón Llamas. Argo. Esta película que usted puede encontrar en Amazon Prime. Es correcto. Completamente gratis. No es de esas que dicen... Sí, está, güey, pero paga. Eh, sí la puede encontrar ahí. Y está muy rica, la neta. Me gustó. Es una película que tiene muchos momentos de tensión. Una película no apta para menores de edad. Eh, porque tiene muchas escenas crudas, gráficas. Que reflejan mucho de, pues, lo que pasó, ¿no? En realidad, esta es una película basada en hechos reales. Entonces, todo lo que usted está viendo aquí. Basada. Basada en hechos reales. Entonces, todo lo que usted ve aquí probablemente pasó si usted se pone a investigar. Y cosas varias. Esta película me la recomendaron porque, al parecer, se las dejan de tarea a las personas que estudian relaciones internacionales por la situación que pasa en la embajada. Comprendo. Las dinámicas que tienen que hacer o las, ¿cómo se dice? Los protocolos que tienen que llevar a cabo estas personas cuando se hace una invasión. Ahí se ven reflejados. Entonces, a usted le interesa también por ese sentido. Es como, ah, mira, ese dato no me lo sabía. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tú como chambeador dentro de una cámara de... Como Godín. De embajada como Godín. Sí, invaden. Comprendo. Y listo. Esa es mi recomendación. Para que ustedes la vean su amiguito de crudita. En tu opinión, ¿qué tanto es película de Hollywood de Estados Unidos salvando al mundo una vez más? ¿Película de Avengers? Más o menos, sí. Porque, mira, si tú me preguntas a mí, esas a mí sí. Esa es la de que tú dices, esas mamás. Ay, sí, todo pasa ya, verga. Ay, sí, ya. ¿Y qué más pasó, güey? A ver, dime. Gracias, Yankees, por salvarnos de nuevo. Tampoco llegó el chapo y le dijo, ay, yo voy a pagar su cuenta, güey, no me dejan su celular y todos ahí, güey. Ustedes no se cargar... Eso no pasó, güey. Eso no pasó, güey. Eso no pasó, güey. Sí está un poquito así, ¿no? Sí está muy así, güey. Muy así. Pero sí vende bien. Hasta cierto punto. Está bien. Hasta vende bien hasta cierto punto. Y sí, de repente sí le mete poquito ahí su critiquita social. Seas mami. De que, ay, ¿por qué están haciendo esto? Pero sí saben que somos humanos. ¿Somos los buenos nosotros? ¿Quién es el verdadero humano? Exacto, sí, además, en mi opinión sí tiene poquito algo por ahí, pero... Ok. Pero así es Estados Unidos, güey. Pero ya usted véala y hágase su propio criterio. Ahí nos dice, seas mamón, güey, ¿cómo recomendar esa mamada, güey? No, hombre, güey, a la otra. No, está rica, está rica. Está rica. Y también tiene ahí sus pedos de carreras así de burocracias y de tensión así de, oh, no, no le va a entregar el papel a tiempo. Sí. Y de que, ¿y ahora qué va a hacer si no dan permiso desde arriba? Ajá. Sí. Tiene su... Pero está, está, está bonita. Está bien. Está chida. Está bien. Dominguerita también, pero... Dominguerita o Palomero. No sé si para mejor película, la verdad, la neta, güey. Ahí sí ya, sí digo así como que... Pues es que es Hollywood, güey. Está bien. Es Hollywood, dieron. Somos nosotros, dieron. Ah, yo soy ese. Yo soy ese. Yo pude haber sido ese. Sí, 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 la gente de la CIA, mamón, está bueno. Y así ya con eso cerramos esta recomendación. Perfecto. Yo te traigo una, también un poco, a lo mejor también un poquito política, pero no me traje gráfico para este, pero fíjate que... Ah, le extiende en Corea del Norte. No te lo has rifado, güey. No, güey. El domingo pasado, de hecho, terminando de grabar aquí en el Show en Llamas, llegué a mi casa... El Show en Llamas. El Show en Llamas. Llegué a mi casa y me dispuse a ver contenidos en internet. Ver qué uña. Me topé por ahí con este bloguero de viajes. Claro. Llamado Alex Tienda. No sé si tú eres familiar. Claro. Si estás familiarizado con su contenido. Alex Torque. Claro que sí. Este, tiene varios ahí como en Venezuela, que usualmente se va así como que a lugarcitos que nadie más va. Tiene varios en Venezuela, tiene en Ucrania, me acuerdo. Sí, en Ucrania. Y inicios de 2020, curiosamente, anduvo por allá por Corea del Norte. Y está muy, muy, muy interesante, güey. Sí está muy cabrón. Sí le metió mucho, muchos huevitos a... Son varios... Ok, sí le buscó. Sí le buscó acá. Sí, está cabrón, güey. O sea, son varios videos. Son como unos ocho capítulos, cada uno como de media hora, 40 minutos más o menos. O sea, si se los quieres referir una sentada, está toda madre. Pero sí te muestra, pues sí, el pedo de ahí del hotel donde los hospedan, cómo se ven los trenes, este... Pues es como que un tour que ya les dan, pues, me imagino, la Secretaría de Turismo, no sé qué chingados allá de Corea del Norte, güey. Y, pues, obviamente, también mucho es de que... Mucha prohibición de que aquí no puedes grabar y, este, mamadas así. Sí. Y, pues, hasta cierto punto también si te enseñan lo que... Bueno, ahí, ahí, chéqueselo. También Alex Tienda hace muy bien su trabajo al momento de comunicar imparcialmente lo que está sucediendo y lo que él está experimentando en esos lugares. Este, bastante educativo también, mucha historia, muy... Nada más si tengo una sola quejita con mi compadre. A ver, Alex, en exclusiva. En exclusiva, eh... Muchísimas gracias. Ponme mejor donde digas que sí que es ingenio. Ándale, güey, güey. ¿Para qué tenemos esta si no la usamos? Pues nomás, güey, nomás. Eh... Ah, pero me equivoco. Echó un ya. Una quejita nada más tengo con mi compadre Alex Tienda, güey. Y es que... Hijo de puta, güey, también come algo, mierda. Porque el hijo de puta es de... Ay, como yo soy bien piquí para la comida. Ay, es que a mí no me gusta eso. También es lo chido de viajar, mierda. Ah, también es lo que yo espero que me estés vendiendo en mi pinche documental de viajes. Comidita, compadre. ¿Qué me está... ¿Qué te están sirviendo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo te lo sirven? ¿Cómo se estila el... El ritual de la comida ya, güey? Cositas así, ¿sabes cómo? Y me queda mucho de ver ahí, güey. Por lo mismo de que el vato es medio mamoncito de... Ay, es que a mí no me gusta eso. Yo no como de esto. Es que la carne es roja y la verga. Y esas mamadas. Este... Sí. Pues sí me queda de ver poquito. Y uno como foodie, pues sí como que me queda de ver poquito ahí. Entiendo. Fuera de todo lo demás, un blog de viajes diagonal documental. Muy, muy, muy interesante. Se lo recomiendo bastante. Yo creo que sí me lo voy a echar. Yo soy muy fan de Lethal Crisis. Lethal Crisis también es su tirada, ¿no? Explorar cosas en lugares complicados de explorar. Tiene muchos videos de Chile y en gente... Chile, 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 Chile. Saludos para Chile. Saludos. Sí. Voy a echármelo. Me gusta. Me gusta el chismecito político. Y situaciones sociales. Si usted ha ido a Corea del Norte, coméntenos acá abajo qué opino. Y pues es todo. Y si usted nomás Corea viendo el BASE, también coméntenos. Pues pone ahí. O a lo mejor Corea, también las de Luis Miguel. Uf, qué yico, ¿eh? O Corea, los boleros que presentamos aquí de repente. O, no sé, alguna coreografía incluso. Así se llaman las monografías allá, güey. No mames. Las monografías. Ching, nada más. De aquí para arriba. Vámonos. Cierro, ya. Ando crudo yo, güey. Una disculpa. Ya vámonos. Muchísimas gracias por ver el show en Llamas. Cosas a Coritmo. Dense amor. Denos amor a nosotros. Arroba Danilo Vuelna en todas mis redes sociales. Estamos ahí pendientes con el torneo de Chistes Malos. Que tengo entendido que va a ser la primera semana del siguiente mes. Es corrupto. Vamos a estar ahí nosotros dos participando, claro que sí. La verdad es que eres uno de los concursantes que más potencial veo que llegue el Ejo. Ahí a verga. Personalmente. Se va a ser lo posible. Se va a ser lo posible. Me gusta tu plumita en chiste corto. Se va a ser lo posible, compre. Pero licenciado también anda ahí con sus cosillas. Que se haga la verga el pinche licenciado. Me la vas a pelar, pinche gordo mamón. Saludo para el licenciado. Fuertes revelaciones a las yonis, a las ex yonis. Se queda en la cancha nomás. Se queda en la cancha. Se quedó en la cancha. Y si usted no entiende cómo se juega, pues métese a jugar si no lo está criticando. Es corrupto. ¿Cómo ve? Los dos hay chistes malos. Muchísimas gracias. Conchito 666. Arroba Conchito 666. Si no me equivoco. Así como tu tía Conchita, versión bato satánico. Muchísimas gracias. Y... Hey, ya BFB. ¿Qué? En el Chihuahua. En el Chihuahua. Muchísimas gracias. Chao. Chao.